El diputado suplente del Movimiento al Socialismo en Bolivia, Domingo Soto Farfán, se encuentra en el ojo de la polémica después de que fuera protagonista de un suceso bochornoso ocurrido en el aeropuerto internacional Jorge Wilsterman. Soto intentó subir al avión para regresar a La Paz desde el mencionado aeropuerto, pero debido a su estado de embriaguez la policía no lo dejó pasar. Este reaccionó de la peor manera posible y protagonizó un insólito episodio que fue captado por los móviles de los testigos y subido a las redes sociales. El diputado se enfadó, agredió a los agentes y se desnudó hasta quedarse en ropa interior, antes de ser detenido. El detenido fue más tarde trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Ahora Soto tendrá que rendir cuentas ante la Comisión de Ética del Parlamento, según anunció este jueves el jefe de la bancada oficialista en Cámara Baja, David Ramos, quien además aseguró que no habrá proteccionismo de ninguna naturaleza.